Hola amable público, me da gusto saludarles y voy a interpretarles una muy buena canción de ayer que ha dejado huella en el corazón de muchas personas, espero que les guste y dice así Viene de ahí mariachis No sé qué tiene en tu soporte, no sé qué tiene en tu boca que domina mi santo coro y a mi sangre cual me toca No sé cómo fui a quererte, ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto, a Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios, que cuando me besan tiemblo Y hacen que me sientas de amor y amor del universo Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte Y al amanecer despierto, tan solo para adorarte olvidarte y al amanecer despierto tan solo para adorarte que influencia tiene en tus labios que cuando me besan tiemblo y hacen que me sientas y amor del universo Muchas gracias